Hola gente, bienvenidos a Fair Play, el programa que tienes que ver si te quieres mantener informado de lo que sucede en el mundo deportivo. Hoy tenemos un muy buen programa. Yo soy Oscar Peña, coach de fútbol americano aquí en Pemón Deportes y me acompaña Armando Villarreal, nuestro especialista en fútbol soccer. Armando, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Con muchas ganas de platicar de toda la actualidad deportiva, tanto de fútbol soccer y de NFL, que yo creo que no descansan, a pesar de que hay rumores, hay a lo mejor poca actividad propiamente en el campo, en la NFL, es el caso, pero bueno, vuelve a la Liga MX y también tenemos acciones en la Copa Libertadores. Entonces yo creo que la acción deportiva nunca descansa, coach. Así es, así es. Y como les digo, tenemos un muy buen programa. Como bien dice Armando, la Liga MX regresa, tenemos acciones en la Libertadores, tenemos acción, bueno, en la NFL no estamos en temporada, pero tenemos dos muy buenas noticias en la NFL y una muy buena noticia en la NCAA. Entonces, pues bueno, ¿por qué no empezamos con la NFL? Bueno, tenemos la noticia de que Adrian Peterson ya firmó contrato con los vikingos de Minnesota. Y que va a ser el corredor del equipo por los siguientes tres años. Entonces, pues bueno, recordaremos, Adrian Peterson lo suspendieron la semana, la semana, la temporada pasada, perdón, por, pues por disciplinar a su hijo. Entonces, pues bueno, lo suspendieron toda la temporada 2014. Cuando recibió el castigo en el 2013, era el mejor corredor de toda la liga. Entonces, pues bueno, ahora regresa tres años y es un contrato de 44 millones de dólares. Impresionante, impresionante. Mi opinión acerca de este tema y con estas cifras que mencionas, yo creo que la apuesta de la organización de Minnesota, los vikingos, es creo en Aaron Peterson, creo en su capacidad, creo en su calidad. Y creo en que marca la diferencia para llevarlos a los playoffs. Definitivamente es un tipo de experimentado, digo, no es un novato tampoco, pero sí le apuestan a su calidad individual, que obviamente la ha demostrado. Ese incidente, obviamente lo va a marcar por el resto de su carrera, el resto de su vida, no lo sé, eso no nos incumbe en este programa, pero sí creo que esto es un mutuo de confianza, tanto del jugador en decir, bueno, regreso a mi casa, porque hay que recordar que se ha forjado como una leyenda, como un ícono de la organización. Y a mí me parece aceptable, o sea, nada cuestionable, incluso este trato, que es una ganga a la edad de Peterson, creo que es el costo-beneficio, le va a venir muy bien. Claro, no, y Peterson, si mal no recuerdo, ahorita tiene 27, va a tener 30 al final del contrato. El último año es el año que más dinero le dan, le dan 18 millones de dólares. Entonces mucha gente dice hoy, 18 millones de dólares por un corredor de 30 años, si sigue jugando como está jugando ahorita, es una ganga, como dice, o sea, es, Adrian Peterson claramente es el mejor jugador ahorita. Recordemos que es el tercer mejor jugador de todos los tiempos en promedio de yardas por juego. Entonces, de que es una muy buena apuesta, él es la cara de la franquicia. Definitivo. Él es, él es, la ofensiva es Adrian Peterson. De hecho, no puedo esperar a ver a Adrian Peterson con Teddy Bridgewater. Va a ser una muy buena ofensiva. Teddy Bridgewater, perdón, discúlpenme, tiene todo lo que se necesita en un, en un coreback. Corre, pasa bien la bola, toma buenas decisiones. Es un atleta, pasa para, corre para ganar tiempo en la bolsa. Entonces, él más Adrian Peterson, Teddy Bridgewater te saca a un hombre de, de, de la caja. Te hace, y si bien a veces no lo sacan, te lo ponen de espía con él. Entonces, si él entrega la bola y sale rolado al otro lado, hay un linebacker que está perdiendo un paso. Si pierdes, aunque sea medio paso con Adrian Peterson, estás fuera de la jugada. Entonces, no puedo esperar a ver esta ofensiva. Pero bueno, pasando al siguiente punto. Marcus Mariota firma contrato. Marcus Mariota era el último novato, era el único novato de primera ronda que no había firmado el contrato con su equipo. En este caso, los Titanes de Tennessee. Hoy se firmó el contrato. Se está desarrollando la noticia mientras grabamos el programa. Entonces, no hay muchos detalles. Los detalles, lo que sí les puedo decir es de que es mucho dinero. Estaban teniendo problemas con el lenguaje del contrato. Por lenguaje, entendiendo de que querían los, los Titanes de Tennessee. Que si ellos deciden vender a, a Mariota, otro equipo. Si otro equipo lo compraba. Bueno, el otro equipo le pagaba a Marcus Mariota lo restante de su contrato. Absorbiéndolo pues en el nuevo contrato. Marcus Mariota dice, no. Si tú me vendes, tú me pagas todo mi dinero garantizado. Tú me pagas todo lo que me debas. Y el siguiente equipo me paga lo que me tenga que pagar. Entonces, para muchos jugadores esto no es un problema. La norma es que un equipo compra al jugador y lo que el club anterior le debe. Pero Marcus Mariota, por alguna extraña razón, no quería aceptar esto. Se pusieron de acuerdo. Al parecer el equipo cedió. Ya se firmó el contrato. Marcus Mariota ya es oficialmente parte de la organización de los Titanes de Tennessee. Bueno, de este tema, Coach. Bueno, a mí me parece, sin entrar como lo mencionas, en tanto en el detalle. Puesto que no sabemos si es a cinco o siete o incluso tres años. No lo sabemos. Lo que sí creo que es la mayor parte de las organizaciones profesionales en Estados Unidos tienden a hacer eso. ¿Y por qué digo tienden? Porque generalmente cuando un jugador llama la atención o marca diferencia es porque, bueno, se firma un contrato de gran extensión. Y probablemente a la mitad de ese acuerdo el jugador ya no siente a gusto, se siente que ya cumple el ciclo. Y yo creo que Mariota, no sé si mal aconsejado o si bien aconsejado, pero creo que el muchacho no está en condiciones como para exigir hoy en día, que es un novato que va recién entrando a la liga, el decidir, oye, si me firmas por cinco y al tercero ya me quiero ir. Yo creo que no está en esa condición hasta no verlo en el campo, no en el emparrillado. Esa es mi opinión. Ojalá el chico aporte y marques diferencia que sabemos tiene calidad y por algo fue seleccionado en la primera ronda. Esa es mi opinión. Sí, pues de hecho fue el segundo jugador en ser seleccionado en todo el draft. Para mi gusto debió haber sido el primero. Entonces no está en esa posición porque no ha jugado en la NFL, pero yo creo que él es el que está correcto en esa situación. De hecho, yo creo que los titanes de Tennessee hubieran cedido muchísimo antes de no haber sido de que dijeron a la prensa de que no iban a ceder y que las políticas de la empresa eran tales. Ya era más cuestión de orgullo que de quién estaba correcto o no, porque si los titanes de Tennessee no hubieran dicho eso a la prensa al inicio de este proceso, muy probablemente hubieran cedido muchísimo antes. Pero estamos de acuerdo que si probablemente la figura mediática, porque al final de cuentas todos estos jugadores que provienen del colegial llegan a este tipo de equipos, si alcanzan un cierto nivel de popularidad, no quiero decir que lo vaya a hacer, ojalá que sí, a lo mejor me puedo equivocar. Tal vez no es un Johnny Football, no es un Peyton Manning, pero ese es mi punto, que alcance su nivel máximo de popularidad y que en algún punto Tennessee no pueda ni siquiera pagarle el restante de su contrato. Obviamente es una cuestión aparte, el contrato publicitario que puedan adquirir con el contrato laboral que los une a cualquier institución, pero evidentemente habría que ponderar ese aspecto. Desde mi punto de vista, más allá de lo que pueda aportar en el campo, también se convierte en ese factor de mercadotecnia. Sí, pero no, de hecho, debido al tope salarial, es muy raro que un jugador se vuelva tan caro que un equipo no lo pueda pagar. Puede que se dé el caso de que entonces el equipo no pueda traerse mejores jugadores en el sentido... Que se absorbe el presupuesto, a lo mejor se absorbe todos los contratos de un solo jugador y en consecuencia no hay esa mejoría del resto. Exactamente, que ha pasado. Sí ha pasado. Y no ha pasado solamente en la NFL, ha pasado en las grandes ligas, en cualquier otro deporte. Claro, en todos los deportes que tienen tope salarial. Pero particularmente yo creo que la NFL es un caso muy, muy especial en donde obviamente ponderas o evalúas, de bueno, tengo mi coreback, es estrella, es franquicia, pero viene alguien más joven y que también tiene más talento, más calidad y más preparación que el que tienes. Que en este caso Tennessee no tiene coreback franquicia. Se ha dado casos donde precisamente tienes que dejar ir a tu coreback franquicia, como dices, porque ya no, si le sigues pagando, pues ya no te puedes traer jugadores nuevos. Y se han dado casos como el de Tom Brady, donde el coreback franquicia decide percibir menos sueldo con tal de que el equipo pueda traerse buenos jugadores. Entonces eso, pues son de las cosas bonitas que te gusta escuchar a ti como coach, habla muy bien del jugador, cuando un jugador está dispuesto a reestructurar su contrato para que el equipo tenga más holgadura, por así decirlo, que tenga más juego con respecto al tope salarial y pueda traerse mejores jugadores. Eso a mí, la verdad, como coach, me encanta. Entonces, pero bueno, la buena noticia es de que Marcos Mariota firma contrato. La verdad es de que yo no puedo esperar a verlo en el campo. Supongo que le van a hacer un playbook más o menos adecuado a sus características, aunque yo creo que él puede correr cualquier ofensiva con lo ordenado que es y la ética de trabajo que tiene. Yo creo que puede correr cualquier ofensiva. No me sorprendería verlo en más jugadas abajo del centro que en jugadas escopeta. O sea, no me sorprendería para nada con lo educado que es y la ética de trabajo que tiene. Puede aprenderse cualquier ofensiva en una, pues en poco tiempo. Y pues bueno, ya con la última noticia de la sección de fútbol americano, el programa de fútbol americano de la Universidad de Alabama en Birmingham, los UAB Blazers ya tienen fecha de reinicio. Recordemos que lo cerraron en diciembre. De hecho, fue tema aquí en Fair Play que habían cerrado el programa y que parecía que lo iban a volver a abrir. Bueno, pues ya es un hecho. Lo van a volver a abrir en el 2017. La temporada 2017 sí se llevará a cabo. Bill Clark, excelente coach, va a seguir siendo el head coach del equipo. De hecho, quería ahondar también en ese tema. Él no quiso. Le hicieron ofrecimientos, entre ellos Alabama, LSU. Son programas de primer nivel. Le hicieron ofrecimientos para que fuera coach asistente en esos programas. Se le hicieron ofrecimientos como head coach de otras universidades y decidió no perseguir esos ofrecimientos. Una, para pues seguir en Alabama. Su familia siempre ha vivido en Alabama. Él fue coach de preparatoria ahí. Ahora es coach de colegial ahí en Alabama, ahí en la Universidad de Alabama en Birmingham. Y pues bueno, entonces estaba a un año de poder recibir pensión por estar ahí laborando en el estadio, en el estado de Alabama. Entonces, bueno, decide quedarse ese año. Y decidió también no perseguir oportunidades. Ya una vez que se cumpliera la fecha, porque había programas que le decían, pues, incorpórate apenas se cumpla la fecha. La fecha se cumple a principios de la temporada. Entonces, para que se incorporara a partir de la semana 4 o 5. Y decidió no perseguir eso porque quería revivir el programa en la Universidad de Alabama en Birmingham. Parece que lo consiguió y el programa ya tiene fecha de reinicio, él siendo el head coach. Entonces, pues bueno, esas noticias siempre nos gusta tenerlas. Bueno, de este tema en particular creo que es un gusto, ¿no? Porque es alguien nativo, es alguien que está muy identificado. Es de casa, ¿no? Yo creo que tiene la identidad y las raíces bien asentadas. Y yo creo que no hay más que aplaudir la decisión tanto de la universidad. Primeramente, en abrir nuevamente este programa. Segundo, en decidir o elegir a un head coach nativo de la región. Y me parece que tendrán una excelente campaña, habrá que ver. Pero bueno, obviamente en la parte colegial creo que siempre se ofrece un gran espectáculo en cualquier universidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que al menos tengo conocimiento. Y bueno, la mejor de las suertes para esta institución. Claro, no. Y de hecho, van a tener dos años completos para preparar la primera temporada de reinicio. Entonces, van a tener... Deben de llegar con un programa muy bien estructurado. Muy sólido. Exactamente. Exactamente. Les van a faltar jugadores. Eso sí, les van a faltar jugadores. Pero recordemos que no van a tener que jugar puros novatos de primer año en esa primera temporada. Muchos, yo supongo que la mayor base del equipo van a ser transferencias de los jugadores que jugaron en Junior College, no alcanzaron una beca en colegial. Juegan entonces en Junior College dos años. Los dos años que son de... Aquí en México se conoce como tronco común. Esos dos años de tronco común los juegan en un Junior College y después se transfieren a una universidad completa de cuatro años. Yo supongo que la base del equipo va a ser principalmente ese tipo de jugadores. No podemos esperar que un... Pues todo un equipo completo de puros jugadores de primer año salidos de preparatoria tengan un buen resultado. Claro. Entonces, supongo que esa va a ser la estrategia. Solo el tiempo dirá que... Que les depara, ¿no? Exactamente. ¿Qué decide Bill Clark? Obviamente Bill Clark tiene muchísimo mejor conocimiento y muchísima mejor experiencia, muchísima más experiencia de la cual yo puedo tener ahorita. Entonces, si esa sería la estrategia que yo tomaría, pero pues obviamente hay que ver a ver qué decide el señor Bill Clark. Probablemente él tenga ahí algún as bajo la manga y se vea pues una mejor estrategia, ¿no? Y pues bueno, pasando a la sección de fútbol-soccer. Adelante. Tenemos acción ya nuevamente en la Liga MX. Entonces... Qué felicidad, qué felicidad tener Liga MX. Digo, a veces se hacía como que ya se acabó la Liga MX. No la extrañamos, pero se extraña. Claro. Yo la extrañé. Ver a la selección del Piojo, a la Liga MX el viernes a gusto, relajado. Bueno, ya tenemos nuevamente acción de la Liga MX. Claro, no. Y además, la Volpe regresa a la Liga MX. Eso me da gusto, eso me da gusto. Bueno, regresa Dorados. Obviamente el campeón de primera A y bueno, ahora ya lo tenemos como debutante precisamente contra la Volpe. Es curioso, ¿no? La Volpe les va a dar la bienvenida a estos Dorados de Sinaloa que estuvieron en primera división hace más de 10 años. Ah, claro. Y alguna vez estuvo Pep Guardiola. Claro, no. Y de hecho, estuvo ahí Jared Borghetti también. Correcto, Abreu. Sí. Un buenos jugadores en esa primera experiencia, aventura de este equipo sinaloense. Sí, a Abreu y a Borghetti me tocó verlos en vivo aquí en el estadio universitario. Por eso los tengo muy presentes en un partido de Tigres contra Dorados. Es correcto. Era de esos partidos que obviamente los boletos eran baratos pues los Dorados no eran un muy buen equipo. Entonces, pues bueno, ahí aprovechábamos y nos íbamos todos en grupo. Entonces, ahí me tocó ver buenos jugadores. Los Dorados me caen muy bien equipo. Me cae mejor la Volpe, el bigotón. Es un gusto para mí tenerlo de regreso en la Liga X. Sí, me cae muy bien la Volpe. Pero estás copiando el look, déjame decirte. Entonces, ¿por eso ya eres amigo de la Volpe? ¿O cómo está la cosa? Por eso es el nuevo look, el nuevo bigote. Así es. No más que, pues bueno, yo no le puedo dar el volumen al pelo como el señor. Pero sí, esa era la intención. Bueno, pero por algo se empieza, ¿no, coach? Por algo se empieza. Bueno, se agradece, se agradece el intento. Así es, así es. Y pues bueno, empecemos con los pronósticos. Empecemos los pronósticos. Les recuerdo, aquí damos dos pronósticos. Vienen los pronósticos oficiales de Pemont que nos lo da nuestro equipo estadístico en Pemont. Y vienen también los pronósticos que aquí hace mi queridísimo Armando, nuestro especialista en fútbol, soccer aquí en Pemont Deportes. Y pues bueno, empecemos. Ah, obviamente, viene la competencia. Entonces, van los dos pronósticos, la competencia de la temporada anterior, la ganó el equipo estadístico. Ya pagué la cena, ya pagué la cena. Exactamente. Hay que decirle a la gente que ya pagué la cena y no sé si la puedo volver a pagar o hasta la jornada 17. Hasta la jornada 17. Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, es hasta la final. El concurso va hasta la final. Ah, bueno, perfecto. La temporada pasada empezamos a la mitad, ahora vamos a empezar desde la jornada 1. Y pues bueno, los pronósticos del equipo estadístico es que en el partido de Veracruz contra Guadalajara, el equipo estadístico nos marca empate. En el partido de Santos contra León, el equipo estadístico nos marca favorito al Santos. En el equipo de Cruz Azul contra Morelia, nos marcan favoritos al Cruz Azul. El partido de Tigres contra Toluca, nos marcan favorito a los Tigres. El partido de Pachuca contra Tijuana, nos marcan favorito al Pachuca. El partido de Atlas contra Querétaro, nos marcan favorito al Atlas. En el partido de Dorados contra Chiapas, nos marcan empate. En el partido de Puma en Monterrey, nos marcan empate. Y en el partido de Puebla contra el América, nos marcan favorito al América. Entonces, pues bueno, estos fueron los pronósticos del equipo estadístico de Pemont. Les recuerdo, estos pronósticos son hechos 100% con metodología estadística. Son aplicando los principios del Cybermetrics al deporte del fútbol soccer. Y pues bueno, Armando, ahora tus pronósticos. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, tenemos Veracruz-Guadalajara. Me inclino con Veracruz, es el local. Tuvo una pretemporada más sólida con el profe Reynoso. Insisto, la base de la plantilla está. Tiene un gran goleador. Buen arquero. Yo creo que se va a llevar el resultado en su casa. Van a abrir con una victoria. Seguimos con el Santos León. Bueno, el campeón, el vigente campeón del torneo anterior y también supercampeón de la Copa MX que le ganó al América. Va a seguir a tambor batiente su ritmo. No dudo que va a ser protagonista. No sé si le alcance para ser bicampeón porque es probablemente una locura lo que estoy diciendo. Pero por lo pronto va a defender su título con una victoria en el Corona, en el estadio de Torreón. Cruz Azul y Morelia. Bueno, para mí son dos equipos muy grises. Definitivamente no importa a quién contrate. No importa. Yo creo que son equipos que están siempre buscando esa identidad. Pero bueno, en este partido creo que va a ser un poquito lento como lo han sido últimamente. Yo me voy con un empate. Después tenemos el encuentro de Tigres-Toluca. Yo creo que Tigres vendrá motivado. Esperemos con la buena noticia de que es nuevamente finalista. No hay que tomarlo con calma. Pero definitivamente tiene que ganar este sábado contra Toluca. No debe tener ningún problema. Ningún problema. Sea jugando con el equipo A, con el equipo B o con el equipo AA. Tigres tiene que arrasar la liga y hacer valer esa condición de super equipo. Eso es definitivo. Luego Pachuca-Tijuana. Bueno, creo que me agrada a Tijuana en lo personal. Es una propuesta ofensiva muy vistosa con Daniel Guzmán, con Dario Moreno, Auche. Y yo creo que le va a sacar los tres puntos en la visita a Pachuca. Atlas-Querétaro. Bueno, son dos equipos que Querétaro de un lado ya no tiene esa presión mediática de Oye, viene Ronaldinho, no viene Ronaldinho. Ya no tiene eso. Definitivamente se quita ese lastre. Y yo me vuelvo a un Querétaro definitivamente ahora con un equipo más acorde a lo que son. Y yo creo que va a estar ahí dando pelea. En la mitad de la tabla, ahí va a estar. Dorados contra Chapas. Bueno, como lo mencionábamos recién, la gol progresa a un banquillo del fútbol mexicano. Pero Dorados viene con hambre. Viene con ese ímpetu de demostrar en primera división que quiere quedarse. Entonces, creo que él es el debutante y definitivamente va a obtener esos tres puntos en su casa. Tenemos ya para el domingo los últimos partidos que es Pumas-Monterrey. Normalmente suelen ser partidos un poquito apretados. Monterrey se ha plantado bien de visita, ha ganado en el CEU. Pero definitivamente creo que un empate, dado como está jugando Rayados, tanto Pumas. Yo me voy con un empate. Y finalmente América-Puebla. Creo que son dos equipos igualmente que están tratando de encontrar su estilo de juego, su identidad. América, es cierto, le faltan piezas claves en su esquema. Pero definitivamente no veo o no vi durante la pretemporada ese entendimiento. Que obviamente se irá dando con el paso de los encuentros. Pero yo me voy en este caso, que es un empate para este partido. Excelente. Y pues bueno, ahí ya tienen los dos sets de pronósticos. Los invitamos a participar en la dinámica que estamos haciendo esta temporada. Que es que ustedes pongan los pronósticos, los suyos, como comentario en la publicación de los pronósticos cada semana. En el Facebook de Pevmont. Facebook.com slash Pevmont. Entonces ahí en la sección de comentarios, pónganos sus pronósticos. Vamos a estar anunciando a la persona que tenga más partidos atinados por semana. Le vamos a hacer una mención especial. Y además están compitiendo tanto contra Armando como contra nuestro equipo estadístico. Entonces pues bueno, vamos a ver si nos pueden ganar. O si de plano nosotros somos mejores pronosticadores que ustedes. Ojalá, bueno, hay que ver, hay que ver. Que como lo vemos, pues es lo más probable. Y si no, pues demuéstrenoslo. Por supuesto. Por supuesto. Esto es una comunidad. Estamos obviamente, nos hacen crecer en cuanto a las ideas. Y bueno, es lindo, ¿no? Siempre tener esa opinión contraria, ¿no? Sí, no, y como quiera yo sí les quiero picar la cresta. Muy bien. Entonces, yo no creo que ustedes sean mejores pronosticadores que nosotros. Y si sí, los reto. Ahí están los pronósticos de Peppmont. Ya están los pronósticos de Armando. Están en Facebook. Ahí tienen la oportunidad de demostrarnos si son mejores que nosotros. O si nosotros tenemos razón y no. Y nosotros somos mejores. Entonces, pues bueno. Ahí está. La cresta yo creo que está picada. Muy bien. Ya. Ahí está el reto. Si no pueden ni siquiera atreverse a pronosticar. Eres temerario, coach. Me agrada la actitud. Es temeraria con ese bigote. Claro. Sí, no. Pues así, de hecho. Así también tiene que ser en el fútbol americano. De frente. Sin miedo a nada. Sin miedo los reto. Así, pues. Creen que son mejores pronosticadores. Que nos lo demuestren. Ahí tienen la oportunidad. Los comentarios de Facebook. Ahí es donde se debe de notar. Pero bueno. Pasando a otros temas menos importantes. Porque obviamente nada es menos importante que la competencia que ahora tenemos tú y yo. Con la audiencia. Claro, sí. O sea, la audiencia. Me refiero a tú, el que me está viendo ahí. Muy bien, muy bien. En la pantalla. Sí, claro. Entonces, nada es más importante que esa competencia. Pero bueno. Los Tigres están jugando una competencia un poco menos importante. Ahí en la Copa Libertadores. Entonces, bueno. No, no, no. Tenemos partido. No, no, no. ¿Por qué dices eso? No me mates la ilusión. No me mates la ilusión, por favor. Creo, bueno. Seré muy concreto en este tema. Tigres me agradó el hecho de cómo se plantó en Brasil. Ante una hinchada rival. Ante el público. Y todo lo que representaba el ambiente contra el Inter. Por ahí, bueno. De los refuerzos. Uno empieza a decir. Es que Dam no desbordó. Desentonó. No era lo que esperábamos. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Guiñac inmediatamente demuestra que es un tipo diferente. El cómo toma el balón. El cómo encara. Yo creo que, bueno. De todo lo que hizo Tigres. A excepción por ahí de lo de Ayala. Que a mi gusto. Sí era una expulsión. De acuerdo. Pero el árbitro fue de rigorista. Pero bueno. Las decisiones del árbitro la tomó. Creí yo que era lo mejor. Y tan se acabó. ¿Qué podemos esperar el día de mañana? Simplemente una afición incomparable. Como se les conoce. Y que Tigres. Se tiene que matar esos 90 minutos. Como nunca. Porque es el partido de su historia. Es el partido de. Yo creo que más importante. De en estos últimos años. Donde obviamente han cosechado éxitos deportivos. Y definitivamente tienen que salir a aprovechar. Porque esto es una justa histórica. Y mencionar a la gente que Inter de Porto Alegre. No es el mejor visitante. Y que Tigres también. Es una fortaleza aquí en el universitario. Ok. Y si Tigres gana va contra. Contra River Plate. Otro gigante de Sudamérica. Argentino. Y sería. Sería bastante lindo. Porque es Argentina. México. Es un clásico. Ya esto no es. Obviamente hay un respeto futbolístico. Y entre las naciones. Pero esto sería fabuloso. Yo creo que. E irónico. Porque Tigres se enfrentó contra River. En fase de grupos. Hay que recordarlo también. Bien. ¿Y cómo les fue? Dios santos. Yo creo que. Los dejaron vivir. Los dejaron vivir. Los tenían contra las cuerdas. En un descuido. Todo se derrumbó. ¿Era el partido que si ganaba Tigres. River quedó eliminado? Sí señor. Sí señor. Recordemos. Aquí en el universitario. River tenía la presión. Tigres no. Tigres jugó con un plantel. Sumamente alternativo. Por no decir que eran los suplentes. De los suplentes. Y River venía. Con todo. Sí. Y lo dejaron vivir. Espero. Que no se cumpla la historia de. Te dejé vivir. Y después me ganas la final. Sería horrible. Sería horrible. Y yo creo que. Pues. La directiva. Los coaches. Los jugadores. Pero no empecemos a llorar. Digo. Todavía no es momento. Sacar el pañuelo. Yo creo que todavía. No estamos para eso. Simplemente. Le decimos a la audiencia. Que Tigres. Esperamos. Y deseamos. Como aficionados. Al deporte. Que esté en esta final. Yo creo que es la oportunidad de oro. Claro. Sí. De hecho. Creo que me estoy adelantando mucho. Definitivo. Estás adelantando en el tiempo. Pero. Tal vez. Estás viendo algo. Que nosotros. No. Sí. No. 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 De hecho. Si me estuvieran escuchando ahorita. Pues. La. Pues. Mis coaches. Así me dirían. Aguántate. Primero. Juego por juego. Claro. Vamos a ganar el partido de mañana. Y después. Vemos a ver todo lo demás. Entonces. Sí. Me estoy adelantando. Hay una disculpa. El partido de mañana. Sumamente importante. Si lo ganan. Ya tenemos otro finalista. Es River Plate. Esperemos. Ver al equipo campeón. O al equipo. Los Tigres. Obviamente. No. Esperemos ver a los Tigres campeón. Entonces. Pues bueno. Ojalá se nos dé. Y. Pasemos. Al partido de México. Contra Panamá. Que también es el día de mañana. Va a estar. Igual. Como la semana pasada. Digo. Yo. Yo. Les comparto la audiencia. Estuve. Tanto viendo el partido de Tigres. El partido de la selección. Ese empate. Contra Trinidad de Tobago. Que. Yo no sé. Fue. Algo atípico. Porque. Quedar. 4-4. Contra. Trinidad de Tobago. No digo. Que no. No haya sido posible. Porque. Tuvieron los méritos. Hubo fútbol. Pero es increíble. Increíble. Como México. En esta Copa Oro. Cada partido. En vez de mejorar. Es como. Un paciente. En estado terminal. Que no sabe. Con qué curarse. Sí. Eh. Yo creo que la presión. Sobre Miguel Herrera. Es bastante. Eh. Definitivamente. Es un hecho. La presión existe. En todos lados. En cualquier actividad. Eso está más que claro. Pero se le nota incómodo. Se le nota que ya no está. No. No está disfrutando del todo. Que le digas. Este es el director técnico. La selección. Porque. Probablemente hay algo de trasfondo. Que no sabemos. Pero. En tema cancha. No se les han dado las cosas. Sí. Que fíjate. Que yo. De eso. Más que culpar a Miguel Herrera. Y culpar a la selección. Yo culpo a la prensa. ¿Por qué? Perdón. La pluma me hace agresivo. Entonces. No. Para nada. Te ves. Te ves con confianza. Muy bien. Te ves bien. Te ves bien. Es la pluma. Es la pluma. La suelto y no. Dejo de atacar gente. Pero. La prensa. Es famosa. Por hacer y deshacer equipos. La prensa. Es la que mete la presión. Entonces. Sabemos que Miguel Herrera. Es un muy buen técnico. Definitivo. Ha quedado campeón. Con más de un equipo. Simplemente. Creo que nos dio campeonatos. Aquí en Rayados. No. No. En Rayados. Ni un solo campeonato nos dio en Rayados. En Rayados. Mantuvo esa regularidad. De estar en liguilla. En liguilla. De desarrollar un fútbol. Espectacular. Ok. De la escuela Lago Alpista. Hay que decirlo. Y él proviene de esa escuela Lago Alpista. Aquí señores. Tengo un Lago Alpista. No. Estoy con el coach. Disculpa. Te confundí. Te confundí. Es un bigote. Pero bueno. Sí. Pero Miguel Herrera. Obviamente. Tuvo su auge. Con el América. Realmente. Esas críticas. Las positivas. Pues bueno. Miguel Herrera. Definitivamente. Tenía todo a su favor. Claro. Y también en el mundial. Claro. No. Pero lo que pasa es que en el mundial. Yo creo que venía con toda esa carga emocional. O ese apoyo incondicional. También de la prensa. Que a eso voy. A eso. Esa carga emocional. De acuerdo. Cuando tú. Hay muchos tipos de coaches. Yo veo dos predominantes. No nomás en el fútbol mexicano. Sino en todos los deportes. Que es el estratega. Y el motivador. El motivador. Hace que los jugadores quieran jugar para él. Y el estratega. Pues es un excelente estratega. La selección alemana. Tenían a los dos. Jürgen Klinsmann. Era el motivador. Pero Joaquim Lowe. Era el estratega. Los dos están teniendo éxito. Cada quien en su selección. Los dos han tenido éxito en su carrera de entrenador. Simplemente Joaquim Lowe. Es ahorita el campeón. Claro. Es el vigente campeón del mundo. Este. Se tienen los dos. Los dos jalan. Miguel Herrera. Claramente. Es del estilo motivador. Si al estilo motivador. Lo pones de mal humor. Su estrategia empieza a fallar. ¿Por qué? Porque su estrategia. Es hacer que los jugadores. Quieran jugar para él. Motiva a los jugadores. A que jueguen mejor. Pero si la prensa. Está en contra. Del entrenador. Y. El entrenador. Intenta hacer que los jugadores. Quieran jugar para él. Pero la prensa. Se encarga de hacer. Todo lo contrario. ¿Qué le queda a ese entrenador? Miguel Herrera. Claramente. Es un entrenador motivador. Y créanme. Yo lo veo. Desde el punto de vista de coach. Miguel Herrera. No es tan buena estratega. Pero es un excelente motivador. Lo que lo mantuvo a flote. En ese mundial. Fue esa carga emocional. De la que estás hablando. Fue ese. Esa ímpetu. Y lo veíamos. En cómo festejaba. En cómo es eso. Él. Le cae bien a la gente. Le cae bien a los jugadores. Y los jugadores. Te decían. Que estaban muy a gusto. Con él. Al frente de la selección. Muy probablemente. Ahorita no sea ese el caso. Y dudo que Miguel Herrera haya cambiado. Yo veo. Que lo que cambió. Fue el ambiente alrededor de él. ¿Quién es el que pone ese ambiente? Generalmente. La prensa. Ahora. Yo creo que. Se dice mucho. Que si la continuidad. Y tanto. Nos admiramos. Y tanto queremos imitar. Porque esa es la realidad. A países como Alemania. Como Estados Unidos. En cuestión de continuidad. De esa famosa continuidad. De proceso. Mi pregunta. Bueno. Más. Más que. Enfocada. No solamente a ti coach. No a la audiencia. Que también para eso están. Participar. Definitivamente. Es. Si en verdad. Aspiramos. En algún día. En algún mundial. En alguna oportunidad. Ser campeón del mundo. ¿Cómo lograr eso? Bueno. Definitivamente. Creo que es la continuidad. El aguantar un poco. Los malos resultados. Porque no siempre. Todo va a ser feliz. No todo va a ser de color rosa. Yo creo que hay que darle la oportunidad. A Miguel Herrera. De que siga trabajando. Con esta selección. ¿Por qué? Porque le ha dado una igual. Una identidad. Un estilo de juego. Que probablemente. Va a llegar otro técnico. Y a lo mejor. Pues va a decir. Voy a sacar resultado. Voy a sacar resultado. Y no importa. Entonces. Claro. Es muy diferente. Implementar. Un estilo de juego. Una selección nacional. A un equipo. De fútbol. O sea. Un club. Porque bueno. Sabemos que es el día a día. Lo que te hace comprender. Lo que pretende tu. Tu entrenador. Y en la selección. Bueno. Vienes de Europa. Vienes de África. Vienes de cualquier parte del mundo. Adaptarte. Y agarrar las ideas. Lo más pronto posible. Para mí creo que. Bueno. México. Debe. Y tiene que estar en la final. Por ser el gigante de CONCACAF. Pero. Reitero. No. Debemos quitarnos ese letargo ya. De que no somos el gigante de CONCACAF. Eso se acabó. Eso era 20 años atrás. Se acabó. Tristemente. Hay que aceptar esa realidad. Y. Y. Obviamente. Asimilar. Lo que tenemos hoy en día. Que son grandes jugadores. Que yo creo que. Es la generación de mayor calidad. Que hemos visto. Bueno. De mi parte. Que yo he visto. En un combinado nacional. A nivel mayor. Si. Yo creo. Yo no me molestaría. Si. México no pasa la final. ¿Por qué? Yo no me molestaría. Pero. Yo creo que. Es un fracaso. Es un experimento. No. Es un experimento. Que fracasó. Fracasó. No. Por la selección. Yo creo que hay que sentarse. Y hay que sentar a la prensa. Y hay que sentar. Al de. Al de la CONADE. Y hay que decir. A ver. A ver. La continuidad. De arranque. La continuidad no lo es todo. Es el programa completo. Perfecto. Es. ¿Tengo buen semillero? O no tengo buen semillero. Si no tengo buen semillero. Hay que arreglarlo. Porque de eso depende. La selección del futuro. Por los malos semilleros. No hemos sido campeones del mundo. Si los semilleres fueran mejores. Si los semilleres fueran mejores. Nosotros ahorita seríamos los campeones del mundo. Y no Alemania. Alemania empezó. En el 2000. ¿Qué? ¿2002? Yo creo que. Alemania empezó. No miento. Alemania empezó en el 98. Pero sabemos. Que el grueso. Del dinero. Fue a los semilleros. Entonces. Es un hecho. Los semilleros. Te dan. El equipo. ¿Por qué? Los borregos. Se preocupaban tanto. Por la liga infantil. Aquí en Monterrey. Porque sabían que era el semillero. ¿Por qué los coaches? Muchos coaches. De liga mayor. En México. Coachean también. En infantiles. Porque se preocupan. De que los semilleros. Estén bien puestos. Y simplemente. Los auténticos tigres. Y los borregos. Mandan. Algunos de sus coaches. A los clubes. De la MFL. Así de plano. Tú te vas a hacer cargo. De este club. Y los vas a tener. Vigilado cerquita. ¿Por qué se hace eso? Precisamente por el semillero. Entonces hay que sentar. A los entes de la Conada. Y decir. Le vamos a echar ganas. A los semilleros. Sí o no. O sea. Queremos ser campeones del mundo. Sí o no. Y hay que sentar a la prensa también. Y a la prensa. Hay que sentarla. Y preguntarles. ¿Quieres ser campeón del mundo? ¿O quieres seguir haciendo grilla? Si quieres ser campeón del mundo. Y le vamos a dar la oportunidad a Miguel Herrera. No puedes seguir hablando así. Pero. No se puede. No se puede. Tampoco. Por ejemplo. Nosotros. Ahorita. Estar diciendo. Si no se gana. Es un fracaso. Si no se gana. Es un fracaso. Pero pensemos. ¿Por qué es el fracaso? No podemos culpar a la selección. Cuando sabemos. Cómo es Miguel Herrera. Y sabemos que Miguel Herrera. Es un coach motivador. Y sabemos. Que la prensa. Puede deshacerte. Toda la magia. De un coach motivador. Si lo hacen mal. El coach motivador. Más grande del mundo. Vince Lombardi. Si hubiera tenido la prensa en contra. Muy probablemente. No hubiera tenido el resultado que tuvo. Si los. Cambia la mentalidad. De un jugador. Y haz que un jugador. No esté de acuerdo con el coach. Y ese jugador. Te va a contaminar todo el vestidor. En este deporte. En el béisbol. En el básquetbol. Y en el deporte que ustedes busquen. Entonces. Yo no me molestaría. Si no se queda campeón. En esta Copa Oro. Yo no me molestaría. Si no se pierde en la final. Yo ya estoy molesto. Con cómo se está llevando. El programa completo. No. No seamos. Tan miopes. Como para nomás ver. La chiquita parte. Que es la selección. Veamos. No veamos un solo árbol. Veamos el bosque completo. Se debe llevar el programa completo. Se debe llevar desde los semilleros. Se debe de tener a la prensa. En la misma página. Y eso no se tiene. Eso. Es lo que está manteniendo. A la selección mexicana. Fuera. De finales. Fuera. De. De. Pues de avanzar. Más allá. En los mundiales. Que estoy molesto. Sí. Sí. Estoy molesto. Pero yo no me molestaría. Bueno. Debe corregir. Yo no me molestaría. Con la selección. Yo me molesto. Con el sistema completo. Bueno. Yo. Bueno. Difiero un poco. De la opinión. Pero. Creo que. Es válido. Es válido. Difícilmente. Pero hemos sido campeones. En categorías inferiores. Sí. Definitivamente. Como que ha sido el boom. O la novedad. Somos campeones del mundo. Lo fuimos en el sub 17. En el 2005. También hace. Alrededor de cuatro años. También. Cuando sucedió aquí en México. Talento existe. El problema es. Quien está a cargo. Probablemente. De. De. Lo que es el. El. Organismo de fútbol. O sea. Como tal. Entonces. Yo creo que ese es. El. 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 Mayor detalle aquí. Porque talento. Existe en las calles. Existe en nuestro país. Pero. Vamos. O sea. Particularmente. Y aterrizando. De esta competencia. México. Yo no te digo. Que juguemos espectacular. Y que. Probablemente. Sí. Si llegamos a la final. Atropellados. A medio camino. Y a medio gas. Y a Estados Unidos. Nos complique la vida. Y probablemente. Sí. Obtengamos el segundo lugar. Pero es casi un. Un torneo diseñado. Para que los. Las potencias. Futbolísticas. De este lado del mundo. De esta parte. De esta zona. Sea de México. Y Estados Unidos. Definitivo. Eso es un torneo diseñado. Y lo mencionó. Un jugador de Costa Rica. Perdón. El entrenador. Juan Chopper. O sea. Es un torneo diseñado. Para que México. Y Estados Unidos. Lleguen a la final. Y obviamente. La importancia. Sí. Independientemente del fracaso. Éxito deportivo. Es. Si. Si en México. Ya ganar. Se asegura el medio boleto. Para. Para la siguiente. Copa Confederaciones. Que igual. Tendrá que disputar. Con Estados Unidos. Bueno. Y entonces. Tú opinas. Que los semilleros. Ya están bien. Para mí. Están bien. Y entonces. El problema. Porque hay un gap. Entre campeonatos. O sea. Hay un. Perdón. Para los que no saben inglés. Gapes. Hay una brecha. Perdón. Es que se me fue la palabra. Discúlpenme. Hay una brecha. Entre los campeonatos. De las categorías inferiores. Que como bien dices. Se han dado. Claro. Y los campeonatos mundiales. De la liga senior. O no sé cómo lo conozcan acá. De la liga mayor. De la liga mayor. Entonces. ¿Por qué. No se está dando el campeonato. En la liga mayor. Faltan tiempos. Y estamos jalando bien. Desde los semilleros. O. Hay una brecha. Y hay una falta de continuidad. Ahí sí. Entre. Desarrollar el talento. Para el mundial sub 17. Y hacer que ese talento. Se siga desarrollando. Más allá. De los 17 años. Más allá. De los 23 años. En el caso de la sub 23. Que se siga desarrollando. Y pueda llegar a formar parte. De la liga mayor. En teoría. Si tenemos elecciones. Desde esas edades. La selección mayor. Debería de ser. Por ejemplo. La selección mayor. Dentro de 4 años. Debería de ser. La sub 23 actual. O la sub 17. De dentro de. O sea. Debería de ser. La selección mayor. Dentro de 10 años. Probablemente. Exactamente. La sub 17. De ahorita. Dentro de 10 años. Debe de formar parte. De la selección mayor. De la selección mayor. Cosa que no ha sido así. En la mayoría de los casos. Y no sucede. Y no sucederá. Porque tristemente. También la cultura. Del futbolista mexicano. Es. Pues. Yo creo que muy espontáneo. Como tal. ¿No? O sea. Gano el campeonato. Gano la medallita de juvenil. Y luego se pierdan. Entonces creo que. Ahí es donde hay que hacer un mejor trabajo. Entonces. Ahí es donde está la brecha. Bueno. Y obviamente con la prensa. Hay que hacer un mucho mejor trabajo. La prensa nos detiene mucho aquí en México. Y no nomás en el deporte. La prensa nos detiene mucho aquí en México. Corregir. La mala prensa nos detiene mucho aquí en México. Son famosos por dividir. Por crear grillas. Por crear intrigas. Entonces. Nos detienen muchísimo aquí en México. Ya cuando. Y eso lo tenemos súper claro las personas aquí en los deportes. Una vez que el coach mandó la jugada. La jugada se hace. Entonces. Si ya se eligió a Miguel Herrera. Démosle todo el apoyo. Si Miguel Herrera ya mandó la jugada al campo. Un coach de básquetbol. Llámenle quien sea. Phil Knight mandó una jugada al campo. Ya. Cualquier coach de fútbol americano. Mandó una jugada al campo. Fijó una estrategia. Los jugadores deben de seguirla. Bueno. Pues en este caso. Si ya. El. La CONADE. O las personas encargadas de decidir. Quién sea. El entrenador. De. De México. Decidieron que fuera Miguel Herrera. Ya se decidió. Y apoyemos a Miguel Herrera. De acuerdo. Sabemos que Miguel Herrera. Es motivador. No. Le quitemos. La confianza. De sus jugadores. En él. Apoyémoslo. Como prensa. Apoyémoslo. De acuerdo. Pues bueno. Aquí. Este. Hablando por Pevmont. Bueno. Si me lo permiten. Porque igual. Al rato me regaña el editor. En Pevmont. Miguel Herrera cuenta 100% con nosotros. Nosotros no le vamos a hacer. Mala prensa. Y. Lo entendemos. Entendemos su estrategia. Y jugamos con ella. Entonces. Bueno. Supongo. Si no. Si no. Muy bien. Muy bien. Ok. Buen comentario. Y. Bueno. Habiendo visto eso. Les pregunto a ustedes. Ustedes. Que opinan. Audiencia. Que necesitamos. Para ser campeones. Y ya con esta pregunta. Nos despedimos del programa. Porque ya nos excedimos del tiempo. Por eso si nos van a regañar al rato. Si. Ustedes. Que opinan. Que necesitemos. Contéstenos. Aquí abajo. En la sección de comentarios. Contéstenos. En nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar. En facebook.com. Slash. Pevmont. Y en twitter. En arroba. Pevmont. Además. Pueden platicar con nosotros. Estamos disponibles. Para lo que ustedes necesitan. En nuestras cuentas personales. Que son. En facebook. Armando Villarreal Puente. Y en twitter. Como arroba. Armando 89. Vp. Coach. Y en mi caso. Me pueden encontrar. En facebook. Como Oscar Peña Barrera. Y en twitter. Como arroba. Coach. O pena. Entonces. Ahí estamos disponibles. Les recuerdo. Las dinámicas de Pevmont. Para esta. Para esta liga MX. Estamos haciendo también. Un macro pronóstico. Por así llamarlo. Es. Se trata de contestar. Una. Pues una pequeña encuesta. Enmarcando. Quien va a ganar. Quien va a perder. O si empatan. La tenemos. Esa. Disponible. En facebook. Y en la página oficial de Pevmont. Que es pevmont.com. Ahí pueden encontrar la encuesta. Se trata de llenarla. Encuesta. Y cada día. Viernes. Viernes. A las. Pues. Desde que empiece el día. Se va a tener. En. Disponible. Los resultados. De esa encuesta. O sea. Es. La gente. Que opina. Los pronósticos. De México. Por así decirlo. Vamos a sacar ahí. Los. Los porcentajes. Y vamos a decir. La gente. Que opinó. Cuál es el pronóstico. General. De México. Y pues bueno. Ya saben. Ustedes. Tenemos una competencia pendiente. Ustedes y nosotros. Es. Ustedes. Sus pronósticos. Individuales. En los comentarios. De Facebook. En facebook.com. Slash. Pevmont. Y pues bueno. Armando. Despídenos. Hombre. Amigos. Nuevamente. Es un gusto. Haber compartido. Estos. Estos temas. Que estuvimos. Comentando. Y no sin más. Recordarles. Que gracias. Por su preferencia. Y nos vemos. La próxima semana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. 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 Gracias.